Bueno, vamos a hacer un resumen de la jornada política de ayer que fue bastante intensa tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Vino ayer Macri a la provincia. ¿Esto es Las Heras? Esto es Las Heras, sí, el centro de entrenamiento policial. Bueno, Macri visitó antes de estar en Las Heras Maipú. Estuvo en la cooperativa La Rañatela. ¿Maipú? En Maipú, sí. ¿Tierra peronista? Sí. Ahí le pasó el intendente una carpeta con proyectos. Ah, mira vos. Bermejo, sí. Ah, estuvo con... Estuvo con los chicos, es una cooperativa donde trabajan 70 personas con discapacidad. Ah, bien, qué buena iniciativa. Está bien. Llegó hasta Maipú, el recorrido fue por Maipú, después se fue en automóvil hasta Godicruz. Estuvo en el Polo TIC, centro tecnológico de Godicruz. Sí. Y bueno, después de ahí viajó en helicóptero hasta Las Heras, a Panquegua, centro de entrenamiento policial, donde hicieron una presentación de, bueno, de una modificación de este centro policial y a su vez entregaron chalecos antibalas. Estuvo con el gobernador Alfredo Cornejo. En su discurso, Mauricio Macri habló solamente seis minutos. No se refirió a ningún... Al fondo, claro, ¿no? A ninguna situación económica. No se refirió a la situación económica, el fondo monetario. Claro, que era lo que estábamos esperando. Decía hablar o no de economía. Era uno de los puntos fuertes y estábamos expectantes por eso. Sí, la gente que estuvo cerca de él y demás decía que se lo notaba bastante abatido, bastante cansado al presidente. Y bueno, no está pasando el mejor momento de su carrera como presidente o dentro de su mandato. No es un momento de... Porque supongo que no solo es lo que uno ve para afuera, sino el apriete que tiene adentro. Tomar decisiones no es una tarea fácil. Ahora, visitó la tierra maipucina, peronista. Visitó la tierra de Tadeo. Mirá Tadeo. Cómo se está posicionando Tadeo García Salazar, ¿eh? Porque esto es una carrera de aquí al 2019. Cómo se está posicionando Tadeo. Y estuvo en las eras. Sí. Que no creo, Orozco no creo que sea uno de los candidatos, pero es una cuestión personal. Dale, ¿qué más? Bueno, estuvo muy alejado de la prensa, es decir, no dio ningún tipo de entrevistas, conferencias, y también estuvo muy alejado de la gente. Estuvo todo cercado a la visita del presidente, muy blindado mediáticamente, para que no hiciera ningún tipo de preguntas y demás. A su vez, desde la Nación, el que salió a hablar sobre el FMI fue Peña, Marcos Peña. Bueno, él dijo, ratificó el rumbo. El hombre que banca al ministro de Economía. Sí, ahí brindó una conferencia de prensa, respondió a los periodistas y ratificó el rumbo. Dice que los vínculos con el FMI van a conducir inevitablemente hacia el desarrollo. Él sigue bancando, bueno, parte del gobierno, y apoyó esa tranquilidad y dijo que tiene manejada la situación. El FMI, la palabra FMI es más la palabra para los argentinos. O sea, tenemos un muy mal recuerdo del FMI. Los aprietes, el riesgo país, las enormes condiciones que ponían para poder salir adelante, cueste lo que cueste, con un sacrificio enorme para los más vulnerables. Este es el problema. El tema es el sector más vulnerable, que es el más castigado. Siempre, históricamente. Pero como que ahora, cuando uno escucha, o escuchamos todo, el FMI como que se riza la pierna. Sí, mientras Marcos Peña hablaba con los periodistas, Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, estaba haciendo las negociaciones en Washington con el FMI, y bueno, ya pidió lo que se llama un préstamo stand-by. Sí. Que es, para resumirlo, para simplificar, es un préstamo más flexible. Sí. Alrededor de 20.000 millones de dólares. Nada más y nada menos, 20.000 millones de dólares. El piso era 30.000. Sí, el piso era 30.000, pero el FMI hasta ahora le ha propuesto esa cifra, no más de eso por el momento. Y al mismo tiempo, en el Congreso de la Nación, se estaba discutiendo la ley antitarifas. La ley antitarifas. ¿Qué pasó? Bueno, diputados lo aprobó. Así que si pasa Senado y lo aprueba, es posible que, según lo que ya ha trascendido, que el presidente tenga que vetarlo, porque, bueno, la idea es que no siga... ¿Y qué contempla esa ley? Y la ley esta contempla que las tarifas se retrotraigan hacia diciembre y que, si hay aumentos, que no sean superiores al 15%, que es lo planteado en cuanto a meta inflacionaria. Lo va a vetar. Digo, pues si el gobierno tiene este plan, lo va a vetar. Si no, se le viene... Claro, ese es el plan. Es la lectura política que hacen todos. A ver, para la gente sería fantástico que retrotraigan las tarifas al mes de diciembre, porque ayer lo hablábamos. Es inviable poder pagar estas tarifas. No hay posibilidad alguna. No, y un dato importante es que este es el único punto en el que se ha puesto de acuerdo a la oposición. Una posición muy diferente, muy dividida, en un montón de otros aspectos. O sea, que le dan los votos. Igual, bueno, en el Congreso se habló muy poco del FMI. Eso también marca cierta tendencia. Es decir, solamente Nicolás del Caño habló en contra y marcó tendencia, pero un tema que es políticamente muy fuerte, estuvo bastante callado también en el Congreso. Bueno, Cusimano, gracias.